Muy buenos días y bienvenidos a todos. Continuando con el ciclo de conferencias de la novena jornada de Ingeniería Mecatrónica del Tecnológico Nacional de México Campus Ciudad Hidalgo, es un honor para mí presentar el día de hoy a nuestro ponente, el profesor Alcides Augusto Ramos Zambrano. Alcides Ramos Zambrano cuenta con un título de Ingeniería Electrónica por parte de la Universidad Tecnológica de Bolívar, recibió el título de Maestría en Ingeniería Electrónica por parte de la Universidad del Cauca y actualmente se desempeña como profesor de la Escuela Naval de Caretes Almirante Padilla, donde desarrolla actividades tanto de docencia como de investigación. Tiene una amplia experiencia en el desarrollo de sistemas microcontrolados y es un muy famoso youtuber e influencer del área de la ingeniería. Recibamos con alegría al profesor. Muchas gracias por la presentación. Aclaro, la maestría no la he terminado, estoy a punto de terminarla, Dios quiera que sea así. Sí, soy ingeniero electrónico de la Universidad Tecnológica de Bolívar, de Cartagena. Cartagena es una ciudad de Colombia, una de las ciudades más turísticas, de punto de haber escuchado de ella. Allá en México sería como Acapulco, ese tipo de playa, sol, brisa. ¿Qué es la idea de la ponencia de hoy? Realmente me emociona que haya más de 200 personas conectadas. Normalmente cuando me hacían invitaciones, iba y veía a las personas en el escenario, es la primera vez. De pronto en el canal yo subo el video y sé que lo ven miles de personas, pero que yo sepa el número así directo, creo que es la primera vez que tengo tanta gente y es un halago. La idea de la charla es hablarle un poco de mi experiencia, de mi vida como ingeniero electrónico y de esa pasión que tengo con los sistemas embebidos, los tipos de desarrollo que he llegado a hacer, tanto en la parte militar, como en la parte académica, como en la parte comercial e industrial. ¿Ok? Algunos de los proyectos que vamos a presentar son del grupo de investigación, no son míos. Hay un grupo de investigación en la escuela naval donde trabajo y se han hecho proyectos en un conjunto. Yo hago parte del grupo y más de la parte técnica de diseñar, de hacer y otros proyectos sí son ya como independientes que yo les vendo a la armada, les vendo a la parte militar o les vendo a industrias con sistemas embebidos de lo que yo he hecho. Quiero mirar y mostrarles este campo tan amplio que es. ¿Ok? De eso es lo que les quiero hablar. De eso es lo que les quiero mostrar. De mi experiencia personal, de cómo ha transcurrido y de esa pasión que para mí fue amor a primera vista desde que yo conocí lo que son los microcontroladores. Empecé por ahí. Los pitchers, los que vienen de la universidad y de ahí hacia adelante. Entonces, de eso a tratar la charla. Durante la charla van escribiendo sus preguntas en el chat. Yo voy a hacer algunos paréntesis donde veo si hay preguntas, las voy contestando para de pronto no almacenar tantas preguntas hasta el final y de pronto no nos dé ese tiempo. Entonces, de eso lo vamos a hablar. De mi experiencia, de lo que es para mí la ingeniería electrónica, de lo de la pasión que siento por esta carrera, de lo que siento por los sistemas embebidos y de lo que he hecho yo realmente. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, muchachos, arranquemos. Ahora me entregué con esto acá. ¿Ok? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escuchan, profesor? Sí. Ok, listo. No sé, me salió un mensaje acá de audio. Ya que estamos en un ambiente académico, le quiero contar algo. Cuando yo vi microcontroladores en la universidad, yo tuve muy buenos docentes. Pero realmente, digamos que el que me vio microcontroladores no fue el más brillante, aunque era un doctor, era un cubano que me dio robótica realmente. y aprendí poco. O sea, aprendí a aprender unos leds, a hacer unas cosas sencillas. Pero, como yo siempre le digo a los estudiantes míos, la motivación es que el docente y la universidad son las bases. Ya es uno con la pasión que lo lleva a qué es lo que quiere desarrollar y qué es lo que quiere hacer y qué es lo que quiere investigar. Y más en esta era donde ustedes están, donde todo está a la vista. O sea, el internet es un... Cuando yo salí a la universidad, apenas estaba entrando el internet a Colombia. Ese era internet telefónico que se caían las llamadas, por las llamadas que se llamaban, el teléfono se caía, era muy lento y no teníamos esta facilidad que tienen ustedes ahorita que deben aprovecharla al máximo porque es una bendición. En mi época era mucho más difícil. Bueno, arranquemos. Para mí es un honor y el primer proyecto que yo puedo decir donde me metí de lleno y con uno de los mejores grupos. Si no puedo decir el mejor grupo de trabajo que yo he conformado fue con mis compañeros de tesis de pregrado. Yo me gradué hace 20 años en la Universidad Tecnológica de Bolívar de Cartagena. Nuestra tesis de maestría fue un robot por radiofrecuencia. Ese robot se controlaba con un joystick, se controlaba con el computador. Hicimos un compilador donde había un lenguaje propio donde se podía programar. Ese tenía base de datos, tenía puertos donde podía ser control PID, control on host y se ponían con los dispositivos afuera. En ese entonces había una calculadora que se llamaba HP48G. Era una Google Park que todavía es muy famosa. Uno de los compañeros que era un loco hizo un programa en esa calculadora y se logró controlar el robot. Digamos que en esa época uno lo ve ahorita y todavía hay cosas donde yo digo a 20 años después y se logró hacer eso donde en Colombia no había sensores de radiofrecuencia, no había sensores ultrafónicos, tocaba pedir las cosas a Estados Unidos, a Canadá, pero era la pasión de querer hacer algo y un grupo de tres personas brillantes para mí con un talento único que se concentraron para lograr este proyecto. De mis compañeros, uno de ellos ahora es un duro en la parte de automatización industrial, Alex Antoyo, tiene su propia empresa, está independiente y ha hecho una cantidad de locuras. El otro, que es David Senior, es otro loco, él es doctor, postdoctor y ha seguido toda la parte académica y actualmente está trabajando para Apple. O sea, digamos que realmente ese grupo ve brillante, de pronto no tuvimos. Ahorita en las universidades enseña muchas materias de emprendimiento, de empresa, no teníamos en esa época esa visión o esa alimentación porque yo creo que entre los tres pudimos haber hecho muchas cosas, pero cada quien cogió un camino diferente y es muy bueno, yo creo que somos muy buenos en lo que hacemos y realmente fue mi primer proyecto. Se mira lo viejo con el computador. Tenía simulación en 3D en el computador, con OpenGL en ese entonces, con esa lentitud que tienen los computadores hace 20 años. Este fue mi primer proyecto con microcontroladores. En este proyecto, aunque parezca mentira, la parte de microcontroladores no la hice yo 100%. Yo hice algunas rutinas, la mayoría la hicieron los compañeros. Yo me metí más en el desarrollo del software en el computador. Se hizo con un software que se llama Delphi. Ya se conoce muy poco de él, pero es súper bueno. Y en este entonces fue cuando empezó la pasión donde yo digo yo quiero seguir así, yo quiero ganarme la vida con esto. Esto es lo que me emociona y esto es lo que me apasiona hacer a mí. Después de salir de la universidad, yo comencé a hacer tesis. Yo le hacía tesis a los compañeros. Yo creo que por eso quitaron en las universidades, no sé si en México, acá en Colombia, el proyecto de grado ya no es una obligación. El que quiere hacer proyecto de grado y el que no hace un curso que le llama MAIS o como una especialización y con eso le dan el título de ingeniero. ¿Por qué muchos mandaban a hacer la tesis? Eso está mal, obviamente. Pero para mí era la manera que yo me rebuscaba y recién salido hacían mi dinero y muy económico. O sea, realmente yo regalaba el trabajo. O sea, por la pasión que tenía, le hacía muchas tesis y grabé mucho a tesis de ingenieros electrónicos e ingenieros de sistemas. Yo programaba en Java, en CESA, me ponía a leer y hacía muchas cosas y así empecé. Después de estar haciendo tesis se me presentó una oportunidad en una empresa, una multinacional que se llama Laboratorio Buster. como ingeniero electrónico de servicio para ellos en la parte de la electromedicina. Fue, digamos, el primer trabajo como tal con una multinacional. Ya yo decía, uy, ese es el sueño. Uno sale de la universidad y entra a trabajar y qué mejor que una multinacional. Y yo entré a trabajar allá. Me acuerdo que cuando yo entro, le voy a contar una letra, cuando yo entro a trabajar en Buster, eso fue en el 2002, era requisito en ese entonces tener celular. Hace 20 años, 19 años, los celulares apenas estaban llegando a Colombia. Eran unos celulares grandes, que acá ya llamamos Panela de Nokia. Eran costosísimos, estaban alrededor de 180, 200 dólares en un celular. Y yo recién salido de la universidad, uy, ¿ahora con qué me pago? Ya mi papá me habían pagado la carrera, ¿cómo consigo? Y era un requisito para poder entrar a la empresa. En ese entonces, yo cogía dos compañeros, además uno de ellos está en México ahorita, estaba haciendo yo una tesis, me acuerdo, de unos compañeros de la tecnológica, uno de ellos está en México ahorita, creo que era de una central telefónica. En esa tesis, yo le dije a ellos, bueno, si se las hago, les cobro 200 dólares. Si no, 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 pero ¿por qué tanto? Si a no sé quiéncito se lo hiciste por 20, por 30, o sea, a los otros compañeros. Entonces yo dije, no, que voy a entrar a trabajar, no tengo tiempo, ustedes me dicen, bueno, vamos a pensarlo. Claro, uno tiene que poner su cuartel, yo dije, bueno, ojo que este otro grupo también quiere que le haga la tesis, voy a entrar a trabajar y como ellos me contacten primero, yo no, yo no hago contacto con ustedes. Así que te las dejo ahí. Preciso, ese mismo día en la noche me llamaron, que me iban a pagar en dos partidas el proyecto que le estaba haciendo. Obviamente yo así era la parte técnica, ya la escritura, los resultados, lo hacían ellos. Y yo dije, guau, cobré tanto, para mí era tanto en ese entonces y era algo de plata también en ese entonces y me lo pagaron y antes regalaba el trabajo por la décima parte. Me dejó pensando eso, pero bueno, así fue como conseguí mi primer celular, así fue como conseguí entrar a trabajar a esta empresa y aunque yo trabajaba en Buster, mi trabajo era de hacer mantenimiento preventivo y correctivo a todos los tipos de retromédicos que tenía la empresa, yo nunca me desligué de la docencia, siempre fui profesor o docente en muchas universidades e institutos de mi ciudad, dictaba clases, he dictado clases en casi todas las universidades ahorita de aquí de mi ciudad de Cartagena, realmente en algunas se me han cerrado las puertas porque ahora es un requisito tener el cartón de Magister, yo todavía no lo tengo, espero terminarlo ya este año, que me parece a mí un poquito incoherente porque si se van a contratar para dictar microcontradores y tú tienes experiencia y tienes certificados de empresas que le has hecho trabajo, debería tener un valor y no debería ser, o sea, lo otro también tiene un valor y debería ser un sistema de puntaje y el sistema de puntaje te diga si pasa o no pasa, no que te diga que si no tienes esto no puedes y no se analiza más nada, pero bueno, no sé cómo es en México pero a mí te no han cerrado de una puerta acá mismo en mi ciudad debido a eso. Actualmente estoy con la escuela naval y hay una universidad que se llama Tecnológico Confenalco, ahí estoy como docente también catedrático de microcontradores, solo disto, robótica, microcontradores, mi experiencia. Entonces, ¿qué hacía yo en Buster? Ellos tenían máquinas de hemodiálisis, esta era la más viejita, esta fue cuando yo entré, esta fue una de las últimas cuando yo salí y ahora mismo están las gambas y otras y todo ese tipo de máquinas yo la hacía en mantenimiento preventivo, colectivo, la separaba. Aprendí mucho, también tenían bombas de infusión, uno a veces ve las novelas estas que eran las más viejas o estas que en mi época fueron las más modernas cuando ya yo me retiré de la empresa hace 10 años que renuncié. Al principio aprendí mucho, uno cogía esos equipos, yo los desarmaba y era, ah, que este es el sensor de opulsión, que este es el sensor de aire, este es el sensor de oxígeno y yo miraba todos esos sensores que yo no tenía acceso porque mi ciudad en Cartagena, en Colombia es un pueblo electrónicamente hablando, o sea, no se consigue tanto y actualmente es así, uno tiene que ir a la capital a Bogotá o Medellín, a las grandes ciudades para conseguir la electrónica como tal y yo la tenía a la mano, tenía esos equipos que venían de otros países que hacían los green, los estadounidenses, italianos, franceses, yo lo tenía a la mano y yo cogía esos sensores, los armaba, desarmaba, los montaba circuitos y estaba araneciendo con eso, tanto que en esta empresa yo hice una cantidad de cosas, yo hice un programador de las memorias EF donde hay muchas máquinas, hacía tarjetas para diagnosticar más rápido los problemas y solucionarlos sencillos y me quedaba a tiempo, yo no cumplía un horario, yo tenía que solucionar problemas, me llamaban y lo solucionaba rápido y me quedaba a tiempo de sobra y en ese tiempo era el que yo cogía para seguir iniciando y seguir caciarriando, pero lastimosamente sucede algo, cuando yo entré en la empresa la curva de aprendizaje al inicio fue exponencial, fue una cosa increíble, o sea, yo estaba enamorado de toda esa tecnología de lo que yo hacía, sin embargo, había en ese entonces un dicho que para mí sí era cierto y era que la tecnología que tenemos en Colombia en las máquinas de retrovisión en ese entonces, en Estados Unidos llegaban los equipos, tenían una vida útil de dos años, a los dos años por calidad ellos los mandaban a México, precisamente a los de ustedes, en México esos equipos los seguían utilizando y muchos de los entrenadores que yo tuve de estas máquinas de la tecnología, de los planos y todo, eran mexicanos, la utilizaban cinco años y después por calidad de México la mandaban a Colombia, aquí en Colombia esos equipos funcionaban hasta que tuviese ya la pantalla súper dañada, hasta lo último, le sacábamos el jugo literalmente, si le dieran diez, veinte años lo que tuviera, entonces digamos que no había esa política de calidad en el sentido de reutilizar, sino que hay que sacarle el proyecto a las cosas, normalmente era lo que teníamos y lo más triste era que en ese entonces le decían esa parte no la puedo corroborar que los equipos que nosotros desvalijábamos y le damos de baja con eso se llamaban nuevos equipos y se mandaban en ese entonces a Perú y a Ecuador, entonces yo decía uy Dios mío y esa era la transición de estos equipos electromédicos de ese entonces, entonces digamos que la tecnología llega a un momento donde le sacábamos tanto jugo donde ya yo me conocía eso y mi curva de aprendizaje de ese entonces comienza hasta mi curva de aprendizaje gerente de ese entonces comienza a ser un poco lenta, se estabiliza, o sea yo sentía ya que que no estaba aprendiendo lo que yo quería aprender. Por otro lado está, estoy en una multinacional, me pagan bien, decidí renunciar a la empresa tres veces y cada vez que trataba de renunciar el jefe renegociaba conmigo y me subía en el sueldo y yo decía ah ves que bien y seguía yo trabajando con la empresa. Sin embargo llega un momento donde las normas de calidad y todo con las empresas que eso está bien nos exigían a nosotros antes yo a final de mes tenía que meter los registros de todas las máquinas que había visto y todo, yo ya uno llevaba unos reportes, me sentaba, había hecho hasta un software en el computador donde yo metía los datos, tenía la base de datos de las máquinas y iba rellenando yo mismo eso y lo ponía, pero para mí esa parte administrativa a mí me gusta lo técnico, era muy cansona, era ese día que yo cogía para hacer eso o ese fin de semana quedaba agotado, ya con el tiempo la empresa dice que máximo en ocho horas hay que reportar la máquina entonces yo pasaba sentado en el computador cuando no estaba reparando un equipo estaba sentado metiendo datos todos los días y ese cansancio se traducía a diario y yo sentía esto no es lo que yo quiero por eso era que renunciaba y me daban aumento de sueldo, la última vez ya no me la dieron y cuando no me dieron eso dije miércoles y entonces acabo de renunciar no tenía un trabajo fijo estaba trabajando en la armada pero por prestación de servicio o sea daba solo asesorías y hacía algunas cosas por fuera pero me tocó duro fue la decisión y la comí la comí y dije bueno con lo que uno tiene tiene que salir adelante y así fue yo creo que no desampara cuando uno tiene una visión y después se fueron dando las cosas y entré ya fijo a trabajar con la armada de Colombia que es lo que vamos a ver ahorita los proyectos que hice en la armada y algunos proyectos que hice también mientras que estaba trabajando en Buster y antes mientras que estaba trabajando en Buster ok entonces como le decía eso es lo que yo hacía realmente el tiempo me gustaba era porque yo no tenía un jefe no tenía un jefe directo cuando no era tanta carga administrativa y me quedaba mucho tiempo yo ya reparaba las máquinas por lo que yo había hecho muy rápidamente es más en ese entonces para darle una anécdota las enfermeras que estaban allá me llamaban y me decían que yo llegaba y que cuando reportaba una falla la máquina se pegaba solo con verme yo les molestaba y les decía por chiste no sería que eras una que me llamasen para verme a mí y ella es muerta de la risa y yo le decía bueno cuando necesites aquí está mi número no necesitas que yo venga a la clínica bueno esa chance me salió cierta porque terminé casada con una de ellas pero eso fue la historia realmente cuando ya terminó lo de Buster yo hice estando trabajando ahí en Buster hice muchos proyectos como estaba en la parte médica hice para un amigo que tiene una clínica en Montería que es otra ciudad de Colombia hice un llamado de enfermería donde le decía qué habitación estaba llamando si era un baño qué paciente y era un control remoto estudié el paciente y hacía eso una aplicación la hice en Delfi y todo era prácticamente en el computador y se comunicaban por en ese entonces era módulo USB y en alambre esta es otra aplicación que hice esto era para otra clínica resulta que en la sala tenían varios vamos a ver si tengo hasta acá tenían varios este creo que todavía me abre es un programa del 2009 voy a coger el puerto sería cualquiera aquí era un control remoto no me abrió así se llamaba la empresa yo tenía una empresa ARZ después la cerré y quedé con mi nombre propio y qué pasaba que había un problema de que tenía que estar prendiendo un aire el otro y está parándose a donde estaban la sala de los pacientes entonces yo lo que hice era todos los aires eran iguales el usuario podía coger el aire que quería le hice un dibujo en el programa del control y cuando presionaba un botón los aires que estaban ahí se ponían a esa temperatura o la apagaban o lo prendían y lo que hacía era que esta información salía por un módulo inalámbrico que era un EPI en esa época llegaba a otros módulos EPI que estaban en cada aire y eso llegaban a un micro y ese micro cogía un transmisor infrarrojo o un LED infrarrojo y reproducían los códigos infrarrojos para cada uno de los motores entonces me tocó decodificar todos los códigos leerlos y mirar que se hacía eso fue uno de los primeros proyectos que yo empecé a hacer con lo llamado enfermería respecto a lo que estaba haciendo en sistemas envenidos después de eso ah bueno también hice para el cura de aquí de mi barrio aquí a la derecha le hice una base de datos yo hacía software y hardware en Delphi donde la partida de bautismo confirmación matrimonio todo eso lo automatizó lo escaneaba lo iba metiendo y ya tenía una base de datos que cuando iban a buscar no tenía que estar buscando en papeles en ese entonces esto era un boom porque esto es viejísimo esto es hace 20 años la parte de base de datos apenas estaba arrancando y ya yo me moví en eso y le regalé eso a este programita al cura de mi de mi barrio luego de esto en Buster salió una licitación para automatizar la planta de tratamiento de agua la osmos inversa que es esta que vemos a la derecha y estos eran unos filtros de pretratamiento estos filtros tenían un problema eran mecánicos tenían un reloj que tú lo prendías iba dando vueltas y de acuerdo a la vuelta íbamos íbamos viendo unas levas y de acuerdo a eso hacía unos unos tiempos de lavado de enjuague pero había un problema que había mucho problema eléctrico y cuando se iba a la luz ese reloj se apagaba y cuando prendía se perdía y el filtro no sabía qué hora era lo retrolabado uno lo programaba a medianoche y a veces estaban los pacientes conectados y los filtros comenzaban a hacer los filtros comenzaban a hacer ese sistema y se caía todas las presiones se dañaba todo y en la sala de modiales se volvía el caos entonces surgieron una solución yo les plantee esta solución en esto lo hice en ese entonces con un P16F883 este sistema tenía de ese cuenta de que en ese entonces cuando tú vas a vender un producto tienes que empezar en la calidad de la baquela de lo que vas a entregar aquí la cajita podía ser fea pero yo me conseguí una empresa aquí en Colombia en Medellín que se llama Core Circuit pues nadie me está pagando publicidad que hace estos paneles táctiles entonces yo le hice las transparencias al sistema estos donde van los LED esto lo diseñé yo estos eran botones y ellos me entregan esto con una cinta plana y esa cinta plana la llevo a mi circuito es autodecible la pego acá y le doy mejor presentación a mi proyecto este proyecto me lo gané con Buster lo puse luego que me ganó este proyecto participo en este que es más grande que es la automatización de la planta de la osmosis en este proyecto mi cotización fue 10 veces menor que la de este compañero que su ingeniero que estaba cotizando en Colombia porque la mayoría estaba cotizando con PLC y el jefe me llama y me dice oiga y eso si funciona y eso yo le digo claro claro uno cree en lo que hace y en ese entonces muchachos a uno le toca mostrar él me dice yo te voy a decir algo yo voy a creer en ti pero yo necesito que tú me montes el sistema y si ese sistema dura 6 meses funcionando te hago el contrato y te lo ganas pero si no no ha pasado nada me tocó decir que si sacar el dinero con lo que tenía de los ahorros montar todo el sistema implementarlo ponerlo a funcionar esperar 6 meses para poder que me pagaran pero demostrar que con sistemas embebidos usted tiene un PIL 18 en ese entonces que con sistemas embebidos se podía hacer que se podía automatizar que podía funcionar este sistema yo renuncié en el 2002 y lo quitaron ahorita en el 2018 hace 3 años o sea que esto duró más de 7 años funcionando lo quitaron no porque te dañó sino porque ya la tecnología cambió compraron una planta nueva la pusieron ya yo trabajaba ya esto siguió funcionando y se demostró esto también tenía su pantalla su panel con botones una pantalla LCD alarmas y todo esto se conectaba en ese entonces había una tarjetita que se llamaba City Player esto se conectaba internet por City Player y yo mandaba y lo monitoreaban en Bogotá lo que estaba pasando en ese entonces apenas estaba en Panyales no existía la palabra IoT o internet de las cosas le tocaba hacer nuestros propios servidores dentro de un micro y eso fue lo que yo hice en ese entonces entonces fue uno de los primeros proyectos que me tocó decir yo creo en mí lo pongo y que después me pague si no pérdida en el negocio pero gracias a Dios cuando uno tiene la fe y Dios está con uno las cosas salieron se dieron y se pudo hacer eso después de esto yo renuncio a Baster duro dos años sin trabajo fijo como tal entro a la Armada en el 2012 yo renuncié en el 2010 a Baster en el 2012 entro a la Armada a trabajar y comienzo a trabajar inicialmente en el grupo de investigación lo que voy a mostrar ahorita son proyectos del grupo de investigación de la escuela que se llama así grupo de investigación en control comunicaciones y diseño naval ok esto aunque yo estoy ahí yo soy simplemente un granito de arena detrás de esto hay una cantidad de compañeros el doctor Contreras que era el líder ahorita está Carlos Gutiérrez como líder que son los que hacen la parte administrativa todo yo era el diseño poner las cosas es hasta curioso que yo digo que lo que es de uno es para uno yo fui a un matrimonio yo no sé mucho de ir a fiesta fui a un matrimonio de un amigo me invitó ese día estaba lloviendo mi esposa me insistió que quería ir y fuimos ahí me encontré con un ex profesor mío de la universidad que trabajaba en la Armada me comentó que tenían un proyecto y tenían un problema de GPS y unos modems de alto alcance que se llama este que son la versión industrial de los ESBI yo en mi vida había trabajado eso él me dice ¿será que nos puedes colaborar? yo digo bueno llévenme la información y me trajo los modems me trajo todo a mi casa y yo ese fin de semana me puse a trabajar y eso fue un viernes el lunes en la mañana lo llamé y eso estaba funcionando el profesor quedó tan tan impactado que me volví a contactar y me metieron en el grupo y comencé a trabajar con ellos así fue como me gané la plaza acá en el grupo ya después quedó fijo en el 2012 ya entro fijo y ya estoy con ellos directamente de los proyectos que empezamos a trabajar es esto otra cosa cuando uno tiene un proyecto y va a buscar financiación lastimosamente no sé cómo sea en México pero aquí en Colombia hay que trabajar un poco con las uñas y abajo hay que demostrar que eso funciona para que te puedan ampliar el presupuesto y puedas hacer algo ya más grande o comercial y todo fue así el primer proyecto fue un submarino miren que este submarino que está aquí está hecho con puro tubo PVC éramos simplemente plomeros se movía en todos los sentidos tenía una cantidad de motores y eso fue lo que hicimos con PVC a bajo costo no tenía no sé un día más de 10 metros o 30 metros llegaba a esto pero fue para mostrarles que sí se podía que necesitábamos más inversión para hacer algo que pudiese llegar a más de 100 metros sin ningún problema y fue el primer trabajo donde me había involucrado este trabajo se hizo con tarjeta de PIL 16 YF 877A tenían dos tarjetas uno manejaba una cosa otra manejaba otra inicialmente estamos hablando del 2009 estamos hablando de hace 10 años esto se tradujo en este señor totalmente hermético en acero inoxidable ya tenía sensor inerciales tenía brujas tenía una cantidad de cosas ya pasamos a DCPIT a micro de 16 bits no de de 8 más avanzado esto fue lo que se hizo esto nos lo financiaron nos dieron el 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 presupuesto para hacerlo y demostramos que también se podía hacer ok de esto tengo un video si queda tiempo al final se lo muestro cómo navegaba este era el vehículo realmente era con condor umbilicar era una red 485 porque para manejarlo a tanta distancia que tenía el cordón había que tener un protocolo que me permitiera darle las órdenes lo hicimos por 485 en ese entonces era un 485 propio nosotros mismos mandábamos la trama la recibíamos o sea no era algo comercial ni tipo mobbus ni nada de eso era un 485 y ahí empezamos a implementar todo lo que era comunicaciones redes tenía una cámara fue uno de los primeros proyectos donde ya nos financiaron ya creyeron en el grupo y nos empezaron a dar presupuesto para hacer muchas más cosas en la armada nacional esta era la tarjeta ya era una tarjeta ya no era con un filter era una tarjeta tenía un DCPIT 30F 6014A tenía para GPS para cuando saliera a superficie porque obviamente bajo el agua no supiera dónde estaba el vehículo y con base de eso y cuando entrara basado en los acelerómetros los horoscopios y la brújula él hacía predicción de dónde estaba ok tenía amplificadores de instrumentación para todo porque estos sensores en ese entonces ahorita es muy fácil conseguir por I2C por ese pedido un acelerómetro y un horoscopio hace hace 10 años eran casi todos análogos eran muy complicados era difícil pero con todo y eso había que trabajar con lo que se tenía aquí tenía unos sensores de presión para medir presión interna externa esta fue la tarjeta que se diseñó la tarjeta que se implementó en eso era la electrónica que teníamos en el momento y aquí tenía unos conectores para la comunicación RF porque el cordón un día pero la estación en tierra después que el cordón estaba afuera se comunicaba inalámbricamente para no estar con el computador pegado allá en el solo donde estábamos sentados donde uno quería esto simplemente para que lo miran como tenía después de esto arrancamos un proyecto que es el que estoy terminando que fue el que me escribió a mí para la tesis de maestría que era el buque un buque no tripulado igual con todo el contador y todo este fue el producto final del buque pero igual nos tocó inicialmente con un buquecito de madera que no tenía mucho demostrar que esto navegaba que esto seguía webpoint que esto se manejaba inalámbricamente que esto era viable ¿para qué? para que nos pudiesen tengo unas rayas ahí en la pantalla bueno no sé qué será esa raya demostrar ¿para qué? para que demostrar que después este que ya tenía tres sensores tipo ultrasonico de alto alcance tenía GPS tenía navegación servía y que podía tener funciones en la Armada Nacional entonces siempre siempre y hay que saberlo cuando uno está estudiando normalmente uno parte de prototipos básicos económicos donde demuestra funcionamiento para después ganarte las licitaciones para poder construir ya prototipos con ya un mejor presupuesto más funcionales y con mejor desempeño entonces uno de los de los prototipos que se han hecho esto como les muestro aquí fue la evolución del buque arrancó así luego así luego ya tenía más sensores en esto terminó esto terminó en el 2014 más reciente pero arrancamos con este este sencillito pero era para demostrar que sí se podía luego de eso ah bueno la tarjeta cambia ya esta tarjeta tiene DCP 33GP son mucho más rápidos ya no tenía uno tenía dos ellos se repartieron con un doble núcleo para esa época no existían como tal el doble núcleo para ya los tienen los DCP ahorita en esa época no nos tocó hacerlo y que ellos compartían tareas y si hay una falla uno sacaba al otro y entraba y era funcional para darle mayor seguridad al sistema esta tarjeta ya era una tarjeta más profesional era una tarjeta de cuatro capas para que tanta integrado tanta cosa supiese en lo que estábamos haciendo en un tamaño reducido es una de las tarjetas de autopiloto que hicimos y que obviamente nos servía para avión para barco para su marido para lo que uno quería porque era una tarjeta uniosa más que todo que estos micros son remapeables y cualquier pin nos puede servir para lo que uno quiera eso es uno de los productos y también iba aumentando la electrónica la complejidad y cada vez íbamos aprendiendo mucho más de qué hardware colocarle y cómo ir mejorando lo que estábamos haciendo otro producto fue una boya fue el primero realmente esta boya la hicimos miren tubo PVC tela era una boya muy arcaica esta boya la hicimos con un pit 18 F2550 tenía una red 485 propia porque había una red de sensores que estaba en una tira debajo de la boya para medir la conductividad del agua la temperatura y poder hacer un análisis de cómo eso lo utiliza mucho escenografía cómo eran los trazados las cosas del agua en ese entonces eso lo hicimos tenía un módulo RF y también tenía módulos SMGP en ese entonces existía en el 2009 no existía 3G es que creo que estábamos apenas en 2G entonces esto ya se estaba comunicando con un sistema de mensajes de texto y una red lenta de celular pero se podía comunicar y también tenía su GPS por si la boya se perdía poder ubicarla todo esto con un micro 182550 entonces cuando ustedes ven que yo en mi canal subo GPS subo tal es porque ya se ha hecho ya yo lo he hecho yo lo he montado implementado y lo que he tratado es tratar de compartir un poco de ese conocimiento con la gente que está ansiosa de saber de saber cómo funcionar las cosas y dejarlo libre a eso es lo que lo que yo quiero ahora porque para mi conocimiento hay que divulgarlo ya cada quien lo toma y lo toma y lo implementa como negocio en lo que quieran no hay ningún problema bueno esto fue la boya esa boya también evolucionó esta es la electrónica fue una electrónica a mano feita en ese entonces los módulos de GSM eran grandes este era un módulo era lo mejor que tenía micro electrónica ahora hay sin 800 sin 900 y pico ahora están tan pequeños pero en ese entonces tocaba ya eso era algo innovador en el momento ahorita es mucho más fácil trabajar con todo esto esta boya esta boya fue cambiando y se compró una tarjeta de National Instrument que se llama MyRio es una tarjeta que contiene un FPGA y este FPGA interno tiene un único controlador ARM corte creo que corte M3 o M7 y es más robusto con esto también trabajamos y se mejoró esa boya y la electrónica mejoró y esta boya que estaba toda fea pasó a una boya este es un material no me acuerdo ahora el nombre del compañero que lo hizo pero ya es más robusto la parte todo esto de tela se hizo metálico toda esta base viene aquí en esta base tiene una compañera que la tesis de ella la hizo con esta boya la tesis de maestría yo le colaboré en la parte de electrónica entonces miren cómo se llevan proyectos que son de PVC usted puede decir oiga esto en tu casa pero que funciona usted muestra que da la ubicación que lee los sensores que se comunica por GSM que manda para después llevarlo a un proyecto ya industrial más robusto y con una electrónica mucho mejor pero nosotros tenemos que saber de acuerdo al proyecto qué colocarle porque es que si yo voy a impactar y yo voy a hacer esto yo no le puedo meter a Cocos 2 enseguida porque no me van a financiar yo demuestro bajo costo y de acuerdo al presupuesto que me aprueben ya yo sé qué le puedo poner o qué no por eso que digo que en electrónica es bueno conocer arduino microcontroladores de 8 bits de 16 de 32 porque cada proyecto lleva a lo que uno debe realizar luego vino lo del avión nos metimos en el cuento de realizar un avión tuvimos la asesoría de un amigo muy amigo mío yo hice una ponencia en Popayán todavía no conocía a Mario Córdoba es un genio en electrónica y es un apreciado de la aviación cuando yo hice la ponencia yo estaba trabajando con DCPIT y él también y nos hicimos muy amigos y hemos hecho una cantidad de proyectos juntos y estudiamos juntos todavía cada rato y él nos diseñó la parte aeronauta de este avión este avión lo hicimos aquí estaba amarrado porque estábamos haciendo pruebas del motor probando la propulsión la fuerza obviamente tocaba amarrarlo para probar todo eso pero igual para poder llegar esto era fibra de carbono y era costoso no arrancamos así arrancamos de abajo como siempre y es un dicho en la vida es muy difícil pensar que uno enseguida va a llegar al top uno tiene que empezar abajo va mostrando y va escalando escalones para poder llegar miren esta es la misma tarjeta que tenía el USB aquí está la batería aquí está el radiocontrol ya tenía un módulo inercial carísimo un sensor inercial filtro de karma en todo esto nos tocó hacerlo acá ok teníamos los módulos STEM que son unos más profesionales que es este que está acá este era el sistema que la electrónica que tenía esto el autopiloto que tenía este avión pero como les dije yo miren lo primero que este hizo fue un prototipo de un avión de madera que no volaba ¿para qué? para probar que seguía web point que el motor prendía que tenía web que recibía órdenes que el GPS funcionaba que los sensores inerciales por lo menos de altitud no pero el de inclinación me estaban dando los ángulos y lo mostramos muchos se reían cuando estábamos haciendo pruebas con esto pero eso nunca va a volar en el momento mi sueño no era que eso volara lo que tenía que volar era la mente mía de qué tenía que hacer yo después para hacerlo era mostremos que se puede para que nos den un presupuesto para después poder hacer esto en fibra de carbón eso era lo que teníamos en mente en el futuro y se logró por eso les digo que siempre se arranca de abajo haciendo pruebas parecen cosas de muchachos de universidad haciendo a bajo costo que no tienen mucho dinero pero cuando eso funciona y los que se encuentran interesados en la inversión se tienen los resultados y después vienen los dividendos que eso es la idea y esa es la electrónica y como les digo todo esto es militar en este tipo de cosas no se utiliza mucho el software libre porque todo esto tiene que tener propiedad intelectual propia no debe ser fácilmente conable ni copiado porque está de mano la seguridad porque son equipos que se utilizan para seguridad de navegación o seguridad de puertos o seguridad de cualquier otro tipo de cosas para no arriesgar vidas humanas bueno eso fue lo que se hizo esto fue la evolución del avión volando y así excesivamente este es el final ya se los mostré y miren esto fue la electrónica del primer avión era un DC-PIT era un DC-PIT con sensores inerciales análogos RC-232 para pasar a USB microcontroladores GPS modem de alto alcance pasó a una electrónica cuatro capas de una electrónica de una sola capa hecha a mano pasamos a eso el sensor el limu era mucho más profesional que los que era de arriba siempre hubo evolución de hardware y software en lo que se desarrollaba y en lo que se hacía no sé si hay algunas preguntas en el chat y vamos contestando o alguien tiene una pregunta la hace y continúa hablando me dice Gabo continúo hay una pregunta ingeniero ¿cuál es el nombre del programa de base de datos que usaba? en ese entonces yo utilizaba mucho MySQL con Delphi Delphi tenía la instalación de MySQL y yo la instalaba en Delphi en ese entonces y ahorita hay una cantidad de cosas ahora hay unas cosas nuevas pero de ese entonces trabajaba con Delphi bajo MySQL tenemos otra pregunta ¿cuáles son los conocimientos para entrar a la armada? bueno eso depende de dos maneras yo entré como civil no como militar entré como civil realmente nunca me interesó la parte militar aunque trabajo con muchos militares porque primero es complicado por los traslados la familia y ese tipo de cosas y segundo que el militar lo ponen mucho a mí no me gusta a mucha gente sí le gusta por ejemplo si tú eres militar y te mandan a hacer un trabajo X tú tienes que hacerlo así no tenga la actitud tienes que aprender tienes que hacerlo y eso es bueno hay que rebuscarte pero en mi caso de que yo soy de que siempre he hecho lo que me gusta montar hacer diseñar y no tanto administrativo esa parte no me gusta pero para entrar como como civil se puede entrar de dos maneras acá en Colombia como militar es que comienzas a estudiar allá haces una carrera de cadete de oficial después capitán y si llegas la prioridad la llegas a subir llegas a admirante la estudias allá como tal allá te dan los estudios de ingeniería naval ingeniería electrónica lo que quieras estudiar todo es pago te pagas al principio para que te formen y ya después que eres teniente ya empieza a pagarte a ti la armada y digamos que ya empiezas a refugir la otra forma de entrar es si ya tú eres profesional y creo que tienes menos de 22 años no me acuerdo ahora el límite tú puedes entrar como profesional como ingeniero electrónico como ingeniero civil o sea hay unas vacantes donde la armada necesita ingenieros en los diferentes departamentos y los llama y trabajan de esa manera yo no entré de esa manera esa gente que entra así hace un año eran tres meses no sé si va a pasar un año ahorita de la parte militar y también son tenientes pero son profesionales que se convierten en militares esa es una opción y la otra opción es como civil hay convocatorias para participar en los grupos de investigación o para ser orientador de defensa y si te gana la convocatoria entras como civil esa es la manera como las tres formas que te pueden entrar en la mano acá en Colombia alguna otra pregunta si este hay dos preguntas se las voy a leer las dos están cortas dice se debe saber muchas se debe saber mucho sobre comunicaciones y la otra es este si programaba los PICS en C o en ensamblador bien vamos por parte primero que todo una de las cosas más bellas que tienen los microcontradores para mí es lo que me apasiona es que hay que saber de todo o sea tú tienes que saber comunicaciones tú tienes que saber control automático tienes que saber electrónica de potencia si vas a poner una tarjeta extra entonces hay que saber un poquito de todo o sea nuestros controladores te mantienen así metido en el mundo de la electrónica por punta y punta si ustedes ven en el canal yo tengo videos de potencia videos de comunicaciones videos de wifi de todo si hay que saber pero como les digo es la pasión yo normalmente cuando yo salí de la universidad ¿qué sabía yo de comunicaciones? yo me sabía el modelo OSI de PAPA que la capa 1 que la capa 2 pero yo nunca había hecho una yo nunca había hecho una 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 implementación yo nunca había hecho nada con Mobbus nada con TCP nada simplemente me sabía los protocolos pura teoría me toca a mí ponerme a estudiar mirar y esa pasión a cómo lo implemento y en muchas cosas me ha tocado así la toca es tienen las bases que es la universidad ojalá cuenten con la suerte de que hay muchos buenos profesores que van más allá y implementan excelente pero así no sea es uno mismo el que debe ser dueño de su destino y decir tengo que aprender esto tengo que aprender lo otro y realmente sí toca aprender comunicaciones control porque los micros están metidos en todo no hay nada hoy en día de un televisor de un computador de un celular que no tengo un microcontrolador un microcontrolador interno entonces hay que saber un poco de todo realmente sí y la otra pregunta me recuerda Gabo que se me salió en un municipio sí es este dice programada los PICS en C ah ok listo cuando yo salgo de la universidad los primeros proyectos los hice en entamblador todo en entamblador yo no en ese entonces había un compilador que es el más antiguo era CSS pero realmente cuando yo programaba en CSS yo miraba que en ese entonces estoy hablando de hace 20 años ocupaba mucho espacio no me cabía lo que yo quería hacer entonces yo hice casi todo en entamblador al principio todo en entamblador ya después como en el 2010 después de decir 2008 ya CSS mejora bastante aparece micro Pascal micro C yo comienzo a utilizarlos ah y trabajaba mucho en C18 cuando profesor se nos fue el audio no se no se escucha ok lo que es ahorita espera un momentico no sé qué pasó aquí lo que es ahorita XC8 antes se llamaba C18 porque microchip solo trabajaba para los 18 en C entonces yo trabajaba en ensamblador y en C18 y a veces en CSS algunas cosas en los 16 cuando yo miré se puede decir en el 2010 2011 cuando ya era ya había más micro que tenía más memoria y que ya los compiladores te hacían un código un poquito más óptimo fue cuando empiezo a utilizar C antes no antes era puro ensamblador yo creo que esa parte de ensamblador me abrió la mente para conocer internamente los micros y hacer muchas más cosas y hacer nuestras propias funciones pero hoy en día hoy en día para mí si yo me voy a meter con un micro es bueno conocer los registros conocer los registros la arquitectura del micro y ya de una se puede trabajar desde el punto de vista directamente en C con cualquier compilador hay que conocer el compilador bien y al micro bien si usted conoce eso puede hacer cualquier cosa porque actualmente hay micros con muy buena memoria hay muy buenos compiladores que hacen un código muy óptimo que se reducen el costo de partir de la cabeza con ensamblador a mí me tocó el ensamblador y lo aprendí muy bien pero ya llega una época cuando ya yo miro la balanza nunca me quise pasar a hacer como ocho años después cuando yo sentí que vale la pena y a mí particularmente en estos momentos vale la pena hacerlo porque hay muchas plataformas que ya tienen cantidad de memoria cantidad de recursos y optimizaciones que valen la pena conocer el micro los registros los puedes programar igual en C a nivel de registro y funciona entonces he hecho los dos ensamblador y como es y C sigamos esto fue para una empresa de camarones era una red de sensores para poder medir turbidez del agua conductividad temperatura estos eran sensores industriales entonces ya tenía un protocolo en vos bus RS485RTU lo que quiere decir que ya no me servía el 485 que yo venía trabajando donde yo mismo mandaba mi trama yo mismo la decodificaba me tocaba a mí mirar cómo conectarme con ellos y hacer mis librerías para hacer eso entonces fue lo que hicimos en ese entonces y se hizo este proyecto para una empresa que se llamaba Oceano continuemos este es el último proyecto que se hizo en el grupo de investigación está a cargo ahorita del ingeniero Carlos Gutiérrez de la escuela naval y es un buque que se llama Sábalo entonces ese buque pequeñito que yo les mostré evolucionó a un prototipo militar con mayor alcance tiene sensores LIDAR cámaras infrarrojas ¿sí? tiene una cantidad de cosas tiene dos maletas dos maletas de video para mirar antenas de alto alcance o sea esto es lo que se está haciendo ahorita ya ese juguete nos dio para que pues por supuesto saliera para hacer algo mejor ese fue el buque aquí estoy yo en una ponencia presentando este buque que se hizo hace como tres años acá en Cartagena son dos prototipos de estos que se hicieron y realmente es una nota trabajar con esto o sea conocer estos buques ya no trabajan ¿qué tendología le metimos? le metimos compas ríos de Nationalist Run la May Rio que vimos arriba que tenía la huella son académicas para los estudiantes vale como yo creo que está alrededor de 500 dólares o 300 dólares la académica ya las compas ríos son mucho más modernas más poderosas esto es lo que está dentro de estos buques yo creo que más adelante la tengo y les muestro estas compas ríos son costosísimas pero ya el proyecto la meritaba son más poderosas que un PNC un PNC es un programador lógico programable las compas ríos son PAC son contradores automáticos automáticos programables puedo hacer lógica de impulsa control ese control avanzado todo ese tipo de cosas óptimo se puede hacer acá tienen como les dije FPGA combinadas con microcontrolador que es el mejor sándwich que se puede hacer para hacer un prototipo de estos de alto desempeño ok trabajan con LabVIEW entonces yo trabajo en LabVIEW programo en LabVIEW y él me pasa el código a la compa ríos de un sistema embebido de Nationalist Run obviamente son sistemas militares que lo ameritan y eso es lo que tienen estos sistemas también hubo una competencia que se llamó Hidroconte que se hizo en Francia y se participó en conjunto con la Universidad Nacional y se hizo un buque tipo catamarán para participar que tiene el motor acá afuera y este buque fue y participó en la competencia la electrónica la parte naval todo esto se hizo en convenio con la Universidad Nacional de Bogotá de acá de Colombia y se participó allá este es mi sobrino este es un necio que está engomado con todo esto yo la pelea con mi hija la perdí yo creo que la saturé y no va a estudiar medicina pero este loquito si está hasta ahora metido en el cuento trabaja ahorita le doy clase de Arduino trabaja y es una cantidad que se quiere este es uno de los proyectos entonces yo creo que para mí la mayor satisfacción de trabajar con esto es ver funcionar las cosas ver que eso que está en el papel que eso que te dan en la universidad tú lo puedes llevar a prototipos reales funcionales competencias equipos que funcionan ok ahí hay un videíto más o menos corto lo que está pasando ahora vamos a un proyecto salió salió feo voy ahora a hablar este proyecto fue militar ok ahorita voy a mostrar algunos proyectos militares cuando yo trabajo con proyectos militares hay una carta de confidencialidad donde yo puedo dar ciertos datos mostrar ciertas cosas entonces por eso simplemente les daré algunos conceptos nos podemos dar este es un módulo para los torpedos era un banco de prueba para torpedos esta tecnología es viejísima esta es tecnología del 60 del 70 porque obviamente nosotros somos países desde este mundo por lo menos los submarinos que tiene Colombia las fragatas si son más modernas porque ya aquí la estamos fabricando en Cotermar pero los submarinos son submarinos alemanes antiguos este módulo se dañó y ya eso no lo producían ya no lo hacen entonces nos dijeron bueno que se puede hacer para nos contactaron que se puede hacer para que ese módulo se automatice y funcione empezamos a trabajar en eso este es el módulo real ¿qué se hace? ingeniería inversa coges este cable lo cortas comienzas a identificar y comienzas y le conectas un osciloscopio le conectas test de voltaje y comienzas a analizar cuántas señales hay ahí son trabajos arduos pero que al final valen la pena identificar qué hacía ese módulo y realmente como es tecnología de 60 son puras compuertas lógicas son retardo son tiempo no hay un micro entonces ya está más fácil entonces nos pusimos en la tarea de la ingeniería inversa aquí hago un paréntesis yo le digo a mis alumnos saber arduino es bueno es quiebre pero hay algunos momentos donde tú vas a buscar el 99% vas a conseguir las cosas hechas pero ese 1% a veces no consigues algo y tú por ese 1% no vas a dejar de hacer algo tiene que ser capaz de cubrir ese 100% y decir aquí no me sirve o si quiero utilizar tú y no tengo que utilizarlo de otra manera tengo que crear yo la librería aquí en ingeniería inversa me toca a mí leer todo hacer todo mirar qué sensores hay y crear a mí las cosas no lo van a conseguir no va a ser un LM35 que uno consigue solamente con poner el nombre entonces aquí es donde uno empieza a sacar qué aprendió cómo puede hacer y se hace la ingeniería inversa esto se hizo con un DSPIT 30F43 inicialmente se hizo la tarjeta grande quedó grande bueno cabía en el sistema y se demostró que funcionaba y igual nos dieron presupuesto para hacerlo más robusto y lo conseguimos esta era la interfaz en LabVIEW había un programita en LabVIEW donde todo este poco de botones se cambiaba con botones electrónicos de LabVIEW esto fue lo que se hizo la tarjeta electrónica fue la que les mostré arriba y esta era lo delante después dijeron listo pero si LabVIEW tiene compas RIO que son robustas y LabVIEW tiene pantallas HMI podemos meter todo eso en una maleta y que quede tal igual como está acá arriba en una maleta entonces ah bueno se hizo en la simulación se hacían las señales se probaba que todas las señales salían acá y se compraron las compas RIO ¿sí? compas RIO que viene con una FPHA SILIN 7000 viene con un procesador ARM interno también con una cantidad de cosas y son modulares y todo esto se llevó a una maleta el hardware venía abajo y la pantalla HMI de National venía arriba corriendo LabVIEW con esta tarjeta y se da una solución militar a algo que no se podía solucionar porque ya no existía y comprar nuevos submarinos no hay presupuesto todo este tipo de proyectos con sistemas embebidos llevan a uno y saber qué poner yo a esto no le voy a poner un 16F o le voy a poner un Arduino Uno es algo robusto hasta la maleta de ser robusta tengo que meterle el mejor controlador que son los los compas RIO de National son costosísimos pero para para lo que vale un equipo y para la seguridad de un torpedo que no se dispare solo y que haga las cosas amerita poder hacer esto entonces esto es uno de los proyectos militares que se hizo esto es del grupo ahora le voy a mostrar ya para finalizar proyectos personales que yo he hecho para no alargar mucho voy a mostrar unos cuantos que yo he hecho con sistemas embebidos obviamente ya le mostré algunos como fue la planta de pretratamiento allá arriba pero algunos de los más actuales que he hecho últimamente bien este proyecto lo hice para una empresa que se llama Cotenmar obviamente aquí me toca borrar porque no puedo poner ni el nombre del proyecto ni puedo poner todo resulta que es un proyecto de comunicaciones y una tarjeta de relé que se comunique con mutas así a grosso modo no puedo hablar más pasó algo similar esa tarjeta la empresa chilena no las vendieron pero la tarjeta era en italiana hubo una falla y se dañó la tarjeta llamaron a la empresa italiana y la empresa italiana no fabricaba ya esa tarjeta y le dijeron que podían fabricarla pero tenía que poder un grupo de investigación a desarrollarla nuevamente para actualizarla y se las vendían pero el costo era enorme entonces me llamaron a mí ya esto es aparte ya me contactan a mí y yo cobro mi trabajo ya no es grupo de investigación son proyectos independientes y me dice que si yo puedo dar una solución yo analizo me toca la misma y de la inversa analizo señales analizo todo y diseño esta tarjeta esta tarjeta tiene un PIT aquí 18F25K50 para lo que se está haciendo requisito estas tarjetas se iban a colocar en muchas unidades helicópteros fragatas buques y submarinos tiene que tener una alta resistibilidad a la humedad altísima no se pueden suportar los fines ni nada o sea tiene que tener calidad no me sirve solo con hacer una tarjeta bonita doble capa no me sirve entonces hay algo que se llama conformar me toca buscar una empresa en Colombia que aplique esa capa que es esto que se ve aquí brillante encima que cúbrelo y me toca pagar eso aparte y todo esto lo meto en los costos para poder garantizar una calidad militar a lo que se está desarrollando está claro montaje superficial los elementos los conectores estos tienen que ser conectores no moles normales sino que tengan ganchos porque no se puede zafar un conector los conectores acá tienen que ser tipo ethernet que entren que tengan jack porque hay vibraciones hay que escoger entonces cuando ya uno hace un producto de este tipo ya uno no piensa solo en la tarjeta y que salga tiene que depender en cómo lo protejo contra la humedad qué tipo de conectores le coloco qué robustez le doy a mi programa y sin hablar del software el software es otro bueno entonces este fue un proyecto aparte de este proyecto se hicieron varias tarjetas se las vendí el año pasado se vendió otro paquete digamos que ya me quedó hay un negocio con la empresa que le estoy vendiendo una empresa militar acá de Colombia este es otro este no puedo mostrar mucho no sé si pueden leer ahí este es otro sistema había un submarino precisamente que tenía un problema y tenía que salpar a navegar y no podía se dañaron unas tarjetas me contactaron a mí para darle una solución al sistema lo mismo ingeniería inversa cuando yo voy a ver como es tecnología vieja antigua cuando yo voy a ver el sistema lo que tenía era unas tarjetas y entre esas tarjetas había unas tarjetas que eran el S22 creaba como cuántos puestos con además de otra tarjeta entonces yo analicé qué pasaba porque se había dañado la tarjeta no se conseguía y lo que hice fue que diseñé una tarjeta nueva y todo esto lo convertí a tarjeta compro con USB para que entraran al computador con USB compré un hub hice el programa en el micro que al cambiara la tarjeta que estaba se colocó encima y se arregló el problema entonces se desbara un submarino y el submarino puede seguir operando y se da una solución obviamente de esto no puedo mostrar mucho ni la tarjeta ni nada porque yo firmo unos contratos les voy a mostrar ahorita lo que uno firma de confidencialidad y alguno de cesión de derechos de comercializar los productos cuando uno trabaja directamente con entes militares por lo menos este es confidencialidad donde yo me comprometo no a divulgar planos no a divulgar mucha información más de la que estoy dando acá porque obviamente eso es militar esto es seguro yo no puedo estar dando ni hablando nada ni los planos ni hacer algo sin mirar para otra empresa ni contactar con otra empresa militar de otro país respecto a los productos que se están vendiendo acá entonces dentro de los contratos se firma este tipo de cosas el otro tipo de cosas que se firma es el derecho patrimonial por lo menos yo le vendo eso a ellos y si ellos lo quieren vender o si ellos lo quieren colocar o comercializar ellos son dueños de eso yo pierdo ese derecho el derecho que yo no pierdo es el derecho intelectual entonces ahí es donde yo entro mi código está protegido el firmware si ellos necesitan otra tarjeta ellos me la compran a mí porque ellos tienen los planos es más ellos pueden montar la tarjeta y ya se ha hecho ellos montan la tarjeta la fabrican ellos ya saben dónde porque yo doy los planos pero yo no le doy el código entonces cuando yo necesitan algo me llaman me pueden traer la tarjeta que ellos diseñaron que diseñaron no perdón implementaron a mis planos y yo solamente la programo y cobro por eso mi derecho intelectual no se vende en caso de una empresa eso es algo que tienen que tener en cuenta cuando ustedes van a trabajar con microcontroladores tienen que dejar claro cuando hacen el contrato de qué van a entregar si usted va a entregar planos y eso perfecto pero nunca entregue por bajo costo el derecho intelectual del fin o del soco porque usted vende uno solo y de ahí en adelante no le contamos nada entonces usted si la empresa quiere fabricarlo y quedarse con esos derechos le sube tres mil dólares cinco mil dólares vale eso y la empresa lo paga y se queda con los derechos de cumplir cien dos mil y ya usted no sigue ganando si no usted dice yo me quedo con este derecho y cuando usted quiera hacer algo usted quiere ponga sus estándares monte su tarjeta pero yo se las programo todo eso hay que tenerlo en cuenta en este mundo de cuando uno hace negocios porque si no pierde yo en el canal tengo mucho hecho mucho trabajo de ese tipo me han contactado de Bolivia por eso me contactaron en Bolivia de un casino donde hicieron un cambio de billeteros de las monedas del casino y tenía una tarjeta Arduino y trajeron unos billeteros nuevos más modernos y venían con otro software la misma tarjeta pero con otro software entonces le estaban comprando una millonada por actualizar eso al casino y me contactó un tipo por el canal de cómo podía poner el código que está en el Arduino uno diría eso es malo no eso no es malo eso es software libre si usted quiere conocimiento de cómo hacerlo y lo puede hacer y le da un beneficio de una empresa válido usted no se está robando nada usted simplemente está haciendo que el que hizo eso no protegió su código y le da a usted su creatividad y su ingenio le da para sacarlo lo saca entonces la persona me contactó yo le dije yo te hago el trabajo yo le dije pero en el canal está alto tú mismo dice no lo que pasa es que si yo llego a dañar algo un amigo que trabaja en otro lado le van a prestar la tarjeta y si yo llego a dañar eso me echa yo necesito que usted me garantice que eso funcione que no me van a yo te garantizo entonces nos conectamos Inalambri por Enitex escritorio compartido le hice el trabajo y de ahí en adelante clonó todos esos trabajos todo eso y la empresa no compró ni una sola tarjeta solo compró los nuevos los nuevos billeteros y actualizó de jabón entonces de ese cuenta que el conocimiento vale por eso los que aman Arduino y todo conozcanlo quieranlo pero ojo que pueden vender una sola vez y pierden si no saben proteger su producto y la invitación es a conocer eso y otros tipos de dispositivos y que cuando hagan negocio el derecho intelectual vale vale hay empresas que lo pagan otras que no lo pagan por el costo y lo que hacen es simplemente decir bueno cada vez que necesito algo te contacto para que me lo cobran ¿está claro? ¿hay alguna otra pregunta para conseguir? para seguir Gabo sí profesor bueno había algunas que habían quedado pendientes dice para alguien que apenas comienza con la programación ¿qué lenguajes le recomienda para comenzar? ahorita mismo para microcontroladores yo les recomiendo dos cosas uno es saber bien lenguaje C así que si uno esté trabajando micro yo me tocó leer en sistema un libro de lenguaje C saber que son punteros que son los tipos de variables temas máximos más que todo las estructuras eso hay que conocerlo porque es el lenguaje como más universal en cualquier plataforma si tú trabajas con PIT con Arduino después pasas a G7M32 o cualquier otra plataforma el C te va a servir entonces para mí hay que saber muy bien actualmente el lenguaje C ahorita hay una tendencia a Python es bueno hay que conocerlo igual el software libre hay algunas consideraciones pero como está de tendencia eso también hay que meterse con Python mirar en qué micro se pueden poner en qué no cuánta memoria se necesita mi recomendación sería C muy buen C y Python hay otra dice ingeniero la Armada comprueba licencia de LabVIEW y dónde está la LabVIEW en ese módulo bien la Armada tiene tiene licencia para la LabVIEW concretamente hay dos partes la parte de desarrollo y investigación tiene licencia de LabVIEW y la parte de investigación nosotros como grupo tenemos también licencia de LabVIEW LabVIEW no se instala en la compa RIO como tal LabVIEW se instala en un computador ok yo cojo LabVIEW y lo hago en un programa en un computador sino que LabVIEW tiene unos módulos para programar compas entonces yo hago el programa en LabVIEW pero yo conecto la compa por Ethernet o por Wi-Fi y el programa que tengo en LabVIEW se lo paso a la compa RIO y queda dentro del sistema embebido o sea yo programo en mi computador pero lo paso allá al sistema embebido y ya si le pongo pantalla HMI de Nacion y todo me queda con la pantallita y me queda funcionando normal sin tener un computador entonces no se programa así como un micro uno programa en el computador y le pasa el programa al programa embebido programa en LabVIEW se lo pasa y ya queda embebido para funcionar ¿está claro? ¿alguna otra? bien este piden este que si podemos compartir su canal ya lo puse ahí en el chat así claro así como está el nombre aquí ustedes ponen Alcide Ramos Zambrano y le sale el nombre de mi canal ¿ok? quien quiera no es ninguna obligación de nada se puede suscribir si ven que el contenido les gusta a todos con mucho gusto a la orden hace ratico no he subido porque estoy viendo proyectos y no he tenido tiempo pero cada vez que puedo trato de compartir y subirlo lo que voy aprendiendo porque esa es la idea compartir el conocimiento y sobre todo porque ustedes están jóvenes pero ya uno le está cogiendo la vejez y a veces uno se le olvidan cosas entonces aunque les parezca mentira hay veces que quiero investigar algo y comienzo a ver y encuentro algo mío y comienzo a ver miércoles y yo hice esto ay ¿cómo lo hice? ah claro y me acuerdo de cosas que he hecho y ah no es que este canal me va a hacer bien en mi futuro cuando esté bien bien que no se me olvide lo que ya sé además de estar contribuyendo a que sea totalmente gratis para el resto del mundo yo creo que esa es la función bueno ahora voy a pasar con con proyectos que he hecho a nivel comercial este es un sistema de lavado tiene una pantalla stone HMI robusta y mundial vamos a seleccionar por poner un ejemplo la lavadora 2 seleccionas el equipo lavadora secadora metes el dinero de lo que quieres ahorita que estamos en pandemia esto tiene mucho gusto y esto lo que va a hacer es que te habilita por un tiempo el equipo para que puedas hacer el lavado y todo y que esté nadie ha intentado y que esté fallando aglomeraciones excelente la lavadora que seleccione que fuera lavadora 2 termina a las 8 y 37 son 65 minutos de opción vengo a la lavadora 2 que es esta y ahora me va a dejar encenderla sin problema si cojo cualquier otra lavadora no la puedo encender porque no está abilada otro prototipo que hice esta pantalla stone me parece muy buena yo tengo varias acá que he comprado y tiene un simulador en el computador aún no he subido nada al canal ahorita que tenga tiempo quiero hacer una charla o subir un video sobre el manejo de estas pantallas porque estas junto con la Néstor son muy buenas bueno continuemos este es otro prototipo esto es un sistema para 3 osmosis ya no era una eran 3 osmosis en un contenedor era para un relleno sanitario en una ciudad de Barranquilla de acá de Colombia y la idea era poder controlar todas estas 3 osmosis con una pantalla industrial esta es HMI esta es una stone como le estoy diciendo la misma construcción de lavaderos esta es parte de la tarjeta esta tarjeta ahorita la estoy pasando a un STM32 el nuevo proyecto que estoy haciendo con STM32 voy a ver si abro un curso nuevo STM32 en el canal porque ya he hecho muchas cosas nuevas voy a ver si comienzo a subirla entonces ojo si yo voy a trabajar uno compra la tarjeta de relé de arduino por esa tarjeta en el tiempo me dice me de ruido es mejor que uno mismo diseñe miren que acá uno mismo diseñe su tarjeta a la medida que no haya tanto conector tirado que yo simplemente tire un bus de comunicación de la principal a la parte de potencia y se comunique en todo eso hay que pensar porque al cliente le gusta la calidad que el sistema se vea apreciablemente bien ok que los conectores sean conectores de tornillo pero que se puedan quitar y se puedan poner la conexión de la red 475 sea un flux todo eso hay que pensarlo cuando uno desarrolla un proyecto aquí está afuera afuera al desnudo no metido en la tarjeta el sistema como tal para interaseo que era la empresa que se transformó el sistema miren los conectores acá son conectores 2 and play de tornillos pero que yo puedo quitar y poner para cualquier cambio todo sea fácil de trabajar ya esto es implementado estos son dos proyectos realmente este es el control de las 3 osmosis y este es el control de la micro filtración que es otro sistema de menor rango aquí si me arriesgué y hice una prueba con una anestión el de la anestión si tengo video en el canal hice una anestión de 7 juzgadas y hasta ahora lleva un año y medio el sistema sin problema mientras que la esconcia es industrial entonces aquí estoy poniendo una anestión para probar porque estaría más económico y lo aceptaron en el presupuesto porque este me dijeron lo podía hacer con este le salía más caro me dijeron que le quisiera esta y está funcionando entonces ten en cuenta lo que se puede llegar a hacer los conocimientos de micro hacia donde va lo que se puede formar todo lo que se puede llegar a hacer obviamente es muy difícil porque la competencia con PLC es extrañida muchas empresas se van por PLC y sale es muy difícil ya de pronto es porque a uno lo conocen y lo contactan y uno demuestra que se puede meterle el sistema embebido y el ahorro que se da la empresa y cuando ve que funciona y que funciona mejor y que el mantenimiento y todo puede ser mejor ya se puede uno metiendo en el campo y va conciendiendo más clientes pero si es posible hacerlo la invitación es a eso el límite de esto es su creatividad usted puede inventar lo que quiera poner en la creatividad hardware y software el que venga y de este cuenta este con SM32 utilicé PIT utilicé DSPIT utilicé MyRio CompasRio cada proyecto debe ser acorde al presupuesto y a lo que dé la mejor opción entonces no se enamoren como yo digo mis alumnos uno para enamorarte es solo de la esposa pero en la carrera hay un mar hombre que está la Berripi está el Arduino están los PIT están los MCTM32 busquen indaguen y cuál es el que le sirve por presupuesto para su proyecto para que dé una mejor opción ok eso es todo no sé si hay más preguntas es lo que queríamos mostrarles es un resumen porque son casi 50 dispositivos pero traté de poner la cosa más importante de lo que he hecho Gabo no sé si hay más preguntas sí profesor hay algunas dice ¿sólo ha tenido propuestas de trabajo dentro de su país o ha tenido trabajos internacionales? he tenido hay varias opciones ya les comento he hecho trabajos a distancia y asesorías con lo del canal afuera en Bolivia en Chile de gente que está haciendo proyectos y yo le los asesoro y me pagan por Western Union o por Paypal ok eso lo he hecho tuve tengo un compañero venga no sé si puedo mostrar esto vamos a ver un momentico aquí tengo un compañero que hizo el doctorado en México mexicano perdón hizo creo que el doctorado en Chile yo le colaboré en la parte de la tesis estaba trabajando con DC y quedó muy agradecido y él está trabajando ahorita en una empresa y me ofreció irme a México a trabajar realmente vamos a ver si de Ponzo aquí hay algo de bueno bueno él no sé si aquí encuentre ya quisiera ir a buscar pero no me aparece él me ofreció trabajo en México en la en la en la empresa que está trabajando él realmente no lo acepté no lo acepté porque no sé si ya la edad que yo tengo ustedes están jóvenes pero la edad que yo tengo realmente yo soy por hacer lo que me gusta y me paguen lo que me gusta ya de pronto ir a una empresa otra vez ya se lo pasé cuando estaba en base de tener un jefe aquí tan directamente que tengas que cumplir un horario tan estricto de tal hora a tal hora ya yo más bien es alguien necesita algo le doy la solución le doy la y me paguen por eso eso es lo que lo que bueno no 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 me acuerdo cómo hago aquí para buscar para buscar para buscar la parte pero por lo menos él me ofreció el mexicano me ofreció trabajo porque yo lo ayudé y sí si he tenido si he tenido opciones esta no la acepté por eso ya yo le digo yo estoy haciendo lo que me gusta y que me paguen por lo que me gusta para mí es una bendición poder hacer eso porque lamentablemente no sé si han visto las noticias como están las cosas en mi país los jóvenes peleando con muchos derechos y todo a veces es muy difícil las oportunidades se cierran piden experiencia y cómo van a tener experiencia si aún no han trabajado entonces es muy difícil gracias a Dios yo he tenido la bendición pero sí si he tenido la opción ¿qué más hay por ahí Gabo? este dice ¿qué programadora recomienda para los que desconocen del tema y cuál usa usted para implementar los programas a los microcontroladores a los PICS? bueno en los PICS hay dos cosas yo ahorita tengo el programador pues muy costoso realmente de microdespónica que es con wifi y todo ese tipo de cosas el microprogram pero es muy costoso realmente es muy costoso para los PICS realmente yo recomiendo yo les diría el PICS 4 pero con un PICS 3 para la mayoría está más que bien para la mayoría de los proyectos es más el PICS 3 es algo costoso gracias a Dios hay que darle gracias a Dios que existen los chinos tienen un clon del PICS 3 que no lo nota Microsoft funciona súper bien programa todo se hace todo entonces yo recomendaría un PICS 3 clonado chino por bonito bueno y barato ya ya yo porque tengo acá de pronto algo de recursos tengo el ICD 3 tengo el PICS 3 tengo el PICS 4 y tengo el pero no es la idea con un PICS 3 clonado va más que bien hay otra pregunta dice todo lo que se hace con C se puede hacer en ensamblador o hay algunas cosas que se necesita hacer necesariamente en ensamblador no todo lo que se hace en C se podría hacer en ensamblador si tienes el conocimiento propio porque dése cuenta que cuando tú compilas ese C se pasa en ensamblador o sea tú no le metes un código hacia el micro tú le metes un código ensamblador que después lo pasa a código máquina entonces si se puede obviamente si se podría hacer y hay cosas en C tan obligatorias que hay veces que uno tiene que meter ensamblador dentro de C le hago un ejemplo si usted quiere hacer un delay preciso en el orden de microsegundos porque normalmente los delays están en milisegundos en el orden de microsegundos es mejor que usted mismo lo haga en ensamblador utilizando la función no y los delay las opciones de ensamblador para que sea más exacto y más preciso obviamente los compiladores en C todos afectan colocar bloques en ensamblador pero dentro de C hay veces que toca meter ensamblador y todo lo que se haga en C obviamente se puede pasar en ensamblador porque eso hace un compilador ¿hay algo más? bueno son todas las dudas que están en el chat no sé si alguien más tenga alguna otra duda ah bueno no sé si alguien más escribe algo y si no es un placer a la orden cualquier cosa lo que puedan pasarse por el canal y darle una miradita a la orden así de Ramos San Bram con mucho gusto ahí hay una pregunta si dice ¿qué experiencia ha tenido con R2? ¿recomienda aprender y usar en sistemas embebidos? bien yo ahorita hice una prueba con R2 en lo que estoy montando con el STM32 en esos micros de 32 bits que tienen buena memoria un corte de M7 y todo yo lo veo bien sin embargo el problema no es tanto de R2 sino el problema es más que todo como como mío en el punto de vista de que yo vengo de la vieja guardia ¿qué quiere decir que yo vengo de la vieja guardia? a mí me gusta conocer el micro a mí me gusta conocer dónde está la introducción a dónde saltó qué hizo entonces yo soy más de que esas tareas yo mejor las coloco yo y las hago yo pero R2 es una ventaja o un camino rápido para hacer multitarea sin conocer de pronto mucho la arquitectura del micro lo recomiendo pero personalmente no voy a disfrutarlo mucho y la otra que vi por ahí la del programador K50 no recomiendo este programador este programador da mucho problema en algunos micros hay que configurar a veces lo posible manualmente cada rato y no lo coge no lo exporta del HX que ya carga y realmente el precio por lo menos aquí en Colombia que tiene el K150 respecto a un PIKI 2 clonado o un PIKI 3 clonado yo digo prefiero invertir un PIKI si no tengo muchos recursos un PIKI 2 y si no de pronto un PIKI 3 clonado que es más económico obviamente no recomiendo mucho el K150 creo que es la última ¿no? sí creo que es la última ahora voy a hacer la palabra al profesor Eric para que lea el reconocimiento y de antemano le agradecemos a este profesor que se haya tomado este espacio para platicarnos sobre su experiencia y motivar a los muchachos entonces cedo la palabra al ingeniero Eric ¿qué tal maestro? buenas tardes buenos días agradecerle principalmente otra vez que nos haya brindado su tiempo yo sé que es una persona bastante ocupada y la verdad es que espero los muchachos han aprovechado esta charla de una persona con bastante experiencia en el área de programación microcontroladores sobre todo y en el área profesional entonces leo a la letra la constancia el reconocimiento que le haremos llegar de forma virtual y dice el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo a través de la División de Ingeniería Mecatrónica otorga el presente reconocimiento al ingeniero Alcides Augusto Ramos por su destacada participación como conferencista dentro del marco de actividades de la novena jornada de Ingeniería Mecatrónica celebrada del 19 al 21 de mayo del 2021 de manera virtual firma la maestra Paloma Elizabeth Martínez Palomares directora general del tecnológico así como el ingeniero Erick González Vallejo jefe de división de Ingeniería Mecatrónica y pues nuevamente un agradecimiento maestro que nos haya acompañado un placer totalmente muchas gracias por todo y pues para cerrar no sé si quiera comentar algo maestro Alcides algún comentario bueno primero impresionado que haya 250 personas esa esa sed de conocimiento que tienen los jóvenes hoy en día válido que quiera de pronto para cerrar muchachos motívense de que la electrónica es muy bonita la electrónica tiene un amplio gama para explorar de pronto cuando uno se mete en micro se mete en todos los campos sin querer queriendo pero si no hay cantidad de cosas desde la implementación hasta la parte comercial es inmenso lo que se puede llegar a hacer con la con la electrónica y la idea es que nunca apaguen esa cifra la gana de seguir de aprender de saber ustedes están en una época ahorita donde el conocimiento se adquiere más fácil miren en nuestra época esos simuladores que hay hoy proteus nada yo a mí me utilizó a mí me tocó utilizar simuladores donde tú escribías el código el nodo tal lo uno el P5 básico con el nodo tal escribiendo código hoy hoy está avanzado mucho y no y no se duerman porque se se desactualiza o sea esto va a mil esto va corriendo lastimutamente estamos en un país tercermundista o sea estamos en un país en países tercermundistas en países donde una vez hubo una ponencia donde uno de los conferencistas decía y que yo lo critiqué de que era falso que éramos tercermundistas o que no teníamos tecnología que el mismo iPhone que tú comprabas aquí en Colombia lo comprabas en Estados Unidos en China y esto es cierto pero por lo menos si a ti te se daña un teléfono a mí me da dolor cuando tú estás más un teléfono de esto y tú miras lo pequeño que es esta cámara y que tú no digas yo puedo yo quiero coger esa cámara y conectarla para su circuito no tenemos esa capacidad siquiera váyase a China o Estados Unidos hay gente que está trabajando en eso y le hace proyectos hace cosas entonces hay cosas donde realmente hay que admirar la tecnología uno no se va a poder hacer una cámara o cosas que nos llevan años luz pero hay proyectos de mejorar cosas de automatización miren yo aquí en la casa de mi hija si ven en el canal en su cuarto venta con tarjeta tipo TAC con el celular prende y le pone color a la luz de RGB que ella quiere lo que ella desea maneja el carabocco lo que quiere entonces desde su mismo hogar ustedes pueden comentar a hacer eso a cambiar a hacer cosas y ya después Dios quiera le den cosas a nivel industrial o comercial o lo que quiera porque yo no trabajo solo para empresas yo trabajo en mi familia hago cosas pongo y soy muy necio si te dan cuenta en el último bueno no lo puse en el canal en el último cosa que publiqué en el Facebook mío se me dañó el computador hace poco la pantalla y era costosísima la compré listo yo pude haber mandado a a a colocarla porque hay mucha gente que dice no es que eso es del técnico el ingeniero simplemente diseña el técnico y se prepara no tengan miedo a meterle las manos a las cosas yo aprendí neciando poniendo yo digo yo mismo veo obviamente si es alto que se sale de las manos busquen pero traten de aprender uno aprende haciendo y no se pongan en la élite de que yo estoy acá el técnico está acá abajo no todos estamos igual y ellos nos enseñan nosotros le enseñamos y donde yo pueda meter la mano debo hacerla y debo meterla y la invitación es a eso a seguir y sumir de servidor cualquier duda cualquier cosa yo ando súper ocupado pero los que de pronto me han contactado de afuera que saben con mi con mi messenger o con mi whatsapp siempre que yo puedo les contesto los oriento los llevo porque trato de compartir el conocimiento sabemos que yo quiero compartir un poco lo que se sabe y no quedarte con con eso porque nada se lleva a la tumba y bueno eso sí es todo muchas gracias a la orden no te pido más muy bien maestro muchas gracias por su tiempo un agradecimiento por la ponencia y pues a los muchachos los esperamos ya para la última conferencia en unos momentitos más a la una de la tarde por ahí les estaré pasando el link nuevamente está en el póster y agradezcan al profesor su tiempo y la conferencia hasta luego hasta luego buen día hasta luego no te pido más gracias 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 por ver el video.